Salsa y timba, mi sello que no hay más na, dale play Si me miran siento que me tocas con tus manos Tus manos no son hermosas, no veo estilo en tus dedos Pero que humanos reposan si se rozcan en tu pelo Tu pelo ya sin color, sigue ese brillo supremo Cuide y recuerda con celo lo que cubre con amor Tu cerebro porque piensas, porque es tu clave y motor Va generando la fuerza que me hace humano y mejor Cuerpo, manos, ojos, pelo, carne y hueso inanimado Que cobran vida y por eso quiero vivir a tu lado Salsa y timba, que no hay más na, dale play Solo pido que me mires con esa mirada buena Ay, mírame, ay, mírame Solo pido que me mires con esa mirada buena Yo solo quiero que me mires así, que me trates bien a mí Solo pido que me mires con esa mirada buena Porque a pesar de tu pelo, de tu sonrisa, yo sigo enamorado de ti Solo pido que me mires con esa mirada buena Y aunque le gocesemos tú y yo, siempre unido estará nuestro amor Ay, yo Solo pido que me mires con esa mirada buena Te extraño, te quiero Solo pido que me mires con esa mirada buena Es que no puedo dejar de sentir en mi cuerpo tu mirada, no Lo escuchas aquí, en Salsa y Timba, mi sello que no hay más na, dale play Y mira, metalería abajo Es que te quiero a ti Y yo te amo Y es por eso que quiero vivir siempre a tu lado Y es por eso que quiero vivir a tu lado Y es por eso que yo siempre viviré enamorado Y es por eso que quiero vivir a tu lado Porque yo te prefiero a ti y a nadie más Y es por eso que quiero vivir a tu lado Y charangéate, ay, llénate de charanganda Y es por eso que quiero vivir a tu lado Bésame, bésame mucho, mucho, pero mucho A tu lado 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 Escúchalo ¡Suscríbete!